Fíjense que hace unos minutos antes de entrar al programa yo mandé a los dos celulares que ayer teníamos, el de Adán Augusto y el Marcelo Ebrard pues son unos mensajitos y les voy a leer lo que les mandé a Marcelo Ebrard le escribí lo siguiente Hola que tal, soy Nacho Rodríguez del canal de Youtube El Chapucero le busco para agendar una entrevista presencial para mi canal una vez que se recupere del COVID, le envío un cordial saludo se lo mandé a Ebrard a las 12.58 de la tarde, antes de arrancar el programa y a Adán Augusto se lo mandé, más o menos también a mi hora aquí dice, hola que tal Adán, soy Nacho Rodríguez Junior Adán lo conozco y pongo Nacho Rodríguez Junior para distinguir de mi papá porque evidentemente Adán también conoce a mi papá le busco para ver si podemos agendar una entrevista presencial para mi canal de Youtube El Chapucero podría ser aquí en Villa, Villahermosa, claro o allá en la Ciudad de México, como desee, le envío un cordial saludo y bueno Mauricio, sucede que me respondió Ebrard eso es interesante porque tú ayer estabas hablando mal de Ebrard yo estaba hablando mal de Ebrard bueno, es que decían que no estaba contestando y Adán salió a decir que él contesta primero pero esta cuando menos se la ganó Ebrard se la gana Ebrard y me responde y les voy a leer que dice hola Nacho, claro que sí solo que di positivo al COVID aguántame a que salga o lo hacemos vía remota yo les cuento, si eso oímos todo me gustaría que fuera presencial, así tipo podcast va la otra semana y yo dice, claro, usted me indica y después Marcelo Ebrard me manda una nota de voz para que sepamos todos también Mauricio que es muy escéptico que no es alguien más que le está manejando el chat vamos a escuchar hola Nacho, el chat primero gracias por escribirme un pianguat ya ves aquí andamos con lo de el COVID por ahí la llevo saludos ah, y más o menos ya que sí se escucha un poco un poco mal, ¿no? ¿no lo puedes poner en la compu? que se escuche el audio desde la computadora para que se escuche ya la grabación de Marcelo mira, la verdad es que ayer yo hice ya un video en la noche con todas las reacciones que se dieron y bueno yo les decía que desde mi punto de vista Marcelo era el que tenía un poquito más de de tablas en esto del juego político y ayer ayer les ganó les ganó el pestañazo a los adversarios en esta competencia interna ¿no? con el destape porque fue realmente un destape él habló abiertamente de su aspiración habló de las encuestas habló del 2024 anuncia una estructura anuncia viajes por todo el país anuncia una coordinadora realmente fue ya un anuncio formal de lo que sería su estrategia en este proceso interno hablando también de que será una buscará esta la ser el coordinador nacional de la defensa de la transformación así se llama esta posición que es lo mismo que estuvieron haciendo en los es lo mismo que estuvieron haciendo en los estados ¿no? los coordinadores estatales de la defensa de la transformación esto es lo que se va a hacer a nivel nacional y bueno tras esto y el whatsapp se dieron reacciones de Adán Augusto que lo transmitimos de Claudia Sheinbaum vamos a ver si lo vemos más adelante que también hizo una transmisión en vivo desde su departamento ahí encerrada también porque se está recuperando y también Mario Delgado habló sobre este proceso interno o sea si la verdad es que movió las aguas Marcelo Ebrard el día de ayer ok ya lo tenemos aquí en la compu vamos a escuchar repito no se escucha muy bien pero así es hola Nacho el Chapulero gracias por escribirme vía watts ya ves aquí andamos con lo de el COVID pero ahí la llevo saludos no se escucha mejor ahí creo que también mi celular está un poco más fregado que lo que he pensado bueno me pone abrazos yo le pongo ojalá se mejore pronto canciller estoy pendiente para la entrevista y ya me pone ahí para que veas que soy yo no pues vio nuestro video de ayer no menos le pasaron el resumen y le puse un emojis como que y ya y ya nada más acabamos con estos emojis me pone vamos bien no y yo tengo mis propios stickers Mauricio que son esos y ya ese es mi propio sticker que ya tengo cada quien sacó su propio sticker muy oye yo voy a hacer los míos también para responder este ahí los tengo tengo varios están muy buenos es que me hicieron unos stickers Mauricio en una aplicación de stickers políticos que pueden bajar en Android y aparecen algunos míos que yo dije bueno y que no eh Adán no me ha contestado no ves que bueno está bien digo no es inmediatamente que tengo tampoco obligación pero les voy a reportar en 24 horas ¿no? vamos a dar un 24 horas suficiente creo y ya mañana les comentaré pues qué pasa si me responden o no y falta Sheinbaum que de su teléfono Claudia también ¿no? ya cuando menos ahí para estar al mismo nivel en esta carrera ¿no? sí pues sí la verdad es que está interesante Claudia bueno que hizo Claudia también dijo es algo distinto y la verdad es que es también que que hagan cosas distintas o sea no tienen que copiarse a fuerzas absolutamente todo ella hizo un Facebook Live y su primer Facebook Live además vamos a buscarlo por Facebook sí hizo su su primera transmisión en vivo eh y ya haciendo y lo repito porque me da gusto ¿no? ya haciendo lo que yo les decía a los candidatos o aspirantes que hicieran ¿no? que usaran las redes sociales para ponerse en comunicación directamente con los ciudadanos ahí en una transmisión en vivo lo sabemos muy bien porque aquí lo vemos puedes leer el chat la gente te escribe puedes leer los mensajes puedes responder aunque no interactuó tanto tengo entendido la verdad es que vi una parte no lo alcanzé a ver completo pero pues si vi el departamento donde está ahí lo puedes poner aquí está pero vamos a ver el principio nada más rápidamente así está medio larga la transmisión pero no es el inicio rápidamente a ver hola que tal muy buenas noches decidí hacer esta transmisión en vivo estoy aquí en mi departamento en la alcaldía de Tlalpan y como saben desde el miércoles pasado me hice la prueba de COVID y resulté positiva este ahí pueden verlo en el face ahí muestra su departamento ahí vamos a ver es interesante también ese tipo de de ver cómo viven está bien aquí aparece la verdad es que pues no es un departamento pues lujoso suntuoso no es como lo de Loretito no es un departamento de clase media de clase media muy común allá en México si así es la verdad es que si si tienes ese tipo de apretado un poco de espacio no porque allá el espacio vale mucho en la capital del país y pues echa un palomazo saca la guitarra por algún lugar ahí está y aquí saca la guitarra y bueno empieza hasta tocar lo cual está bien es un buen detalle este y se agradece el esfuerzo la verdad es que yo también me dice yo agradezco estos esfuerzos de el Shembaun de Brad aunque Brad fue el que arranca esto le sigue a Dan pero bueno vamos a ver si responde este Brad pues por lo pronto ya me responde a mí y ojalá se organice yo tengo ya estoy comprando equipo para hacer entrevistas de podcast ¿no? o sea que son entrevistas más largas no tanto políticas sino de otro tipo como son los podcast este y ya ya próximamente también ese es mi interés también por eso yo creo que sea presencial más que por zoom digo si es necesario por zoom pero para que también ustedes los conozcan ese tipo de cosas de manera personal así uno conecta también con pues los dos o los tres es importante también que conozcamos cómo son los personajes y bueno para que para tenerlos presentes porque Shembaun y Brad y Adán todavía tienen mucho trecho ténganlo por seguro si así es ya están iniciando con esta parte esto digo a mí me encanta porque ya poco a poco ya entendiendo porque usando las redes sociales entiendes el alcance de las redes sociales que no es tener granjas de bots o sea esto fue lo que se utilizó mucho en estos primeros años aquí también hemos señalado la manera en la que estas granjas han operado también cuando se lanzan en contra de nosotros porque no les gustan lo que decimos de sus funcionarios favoritos o los que tienen contratadas estas granjas pero esta realmente no es la manera de influir y de comunicarse con los mexicanos ahora una vez que pasen este proceso de adaptación que espero que no duró mucho ahora lo que yo espero que hagan porque como ya me están escuchando espero que me sigan escuchando mis consejos yo los voy a ir a cochear todos también a todos ahora lo que tienen que hacer es empezar a compartir su visión de México con nosotros ¿no? ahora nos tienen que empezar a decir miren yo ahora tuve esta experiencia platiqué con este grupo de personas y yo creo que la mejor manera de atender este problema es este ¿no? ya que nos empiecen a hablar de qué es lo que ellos ven en el país de cuáles son los problemas que ellos han identificado y cómo los piensan resolver y cómo piensan sumar a lo que está haciendo el presidente Obrador porque el presidente está trabajando en una visión que él construyó durante mucho tiempo y muchas giras por el país con las pláticas que tuvo con millones de mexicanos durante muchos años que lo ayudaron a construir esta gran visión por eso es que ha sido tan exitosa porque está asentada en la realidad ahora ellos tienen que hacer lo mismo tienen que ir recogiendo estas demandas tienen que conformar una visión y nos las tienen que presentar y yo creo que esto Nacho es lo que va a convencer en las encuestas realmente a quién van a apoyar los mexicanos la visión que van a presentar y la manera de hacerlo es así personal y directamente ellos hacia nosotros a través de las redes sociales que claro que después pueden dar entrevistas que claro que pueden usar sus granjas de voz claro que sí pero la manera en la que nos van a comunicar esto es directamente ellos directamente a través de las redes y ya y como dice el presidente eso lo hago de a gratis de gratis ese es consejo de a gratis ya si quieren el consejo más privado ahí sí cuando menos un super chat ¿no? cuando menos bueno ya luego les decimos esos consejos Mauricio los cobran otras estas granjas de voz muy caro así lo cobran millones 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 de dólares para decir lo mismo que dijo Mauricio pero claro con acento español que esa es la diferencia tío y un powerpoint el powerpoint también le da caché veo el chat Noroña la verdad es que con Noroña yo no sé si quiero entrevistar no tengo su teléfono yo no sé si lo ha dado públicamente dicen que sí dicen que sí yo no lo he visto pero vamos a arrastrarlo a ver si parece por ahí le he hecho un mensajito igual y claro que sí incluso hasta Ricardo Monreal yo lo buscaría mientras sea aspirante de Morena la verdad es que aquí al final hay que ser yo no hay que ser abiertos y no hay que quitar a nadie también pero Ricardo Monreal no ha dado su teléfono celular público así que nada más Mauricio vamos a constreñernos a los que tengan ganas de dar su whatsapp público como ya le hizo Ebrard ya le hizo Adán y también para ustedes también a darle cómo se está dando todo esto yo creo que aquí interesante es que ya con los números también cada uno le escriba un mensajito o sea que le escriba Ebrard que le escriba Adán y cada quien que decida dar su teléfono pues escríbanle pregúntenle alguna inquietud también escríbanla y que compartan también ustedes si le respondieron o no se dice que Vicente tiene celular la verdad es que yo lo que quiero o sea con Oroña es que bueno si él lo da público y ya me lo pasan pues le doy público ya yo lo para porque es importante que sea público para que yo pueda decirle celular y también de una otra manera pueda decir lo que estoy diciendo Ebrard compartir un poco este chat para que vean que no hay nada secreto es que te paga Ebrard siempre me dicen es que te paga Ebrard es que te paga Noroña no pues la verdad es que no no es necesario pero sí sí claro sí lo entrevistaría y también a Monreal yo sé que la mayoría no me va a ver pero hay que no hay que discriminar un poco como dice López Obrador ya que al final la encuesta lo eche por un tubo a eso sí yo sí entrevistó a Monreal pues no voy a voy a decir todo lo que yo pienso de él bueno vámonos rápidamente todas y todos tenemos derecho a la identidad realiza el trámite de registro de nacimiento en cualquiera de las 185 oficialías del registro civil del estado desde un día de nacido y antes de los 18 años el trámite es gratuito Secretaría General de Gobierno Gobierno de Chiapas Gracias por ver el video